Hola Estelita, ¿cómo estás? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hacemos? Siempre puntúa Y con lo otro uno hace lo que puede Estelita, ¿qué quieres que te diga? Porque ya Ah, bueno, muy bien Buenas noches, buenas noches Todos comiendo Qué bien, todo bien Muy bien, muy bien Yo derretida del calor Es impresionante el calor Dios mío, Dios mío No afloja Lamentablemente Bueno, buenas noches a todos Me alegro que estén bien Vamos transitando la mitad De enero No se puede creer también Ya cuando menos nos demos cuenta Ya estamos más o menos por la mitad de enero De enero del año Un año Un año que va a ser movido Este año va a ser movido Nadie va a poder decir que se está aburriendo Un año movido Porque vamos a los grandes cambios Porque no podemos decir que no los conocemos Que no lo sabemos Lo sabemos Todo va a ser puesto en jaque Ah, mirá Mar del Plata Claro Claro Agradable Está bien No, no, no Aquí Rosario es un horno Es un horno Y el río Paraná Cada vez más bajo Y ahora dicen que en marzo empieza el fenómeno del niño Que son las inundaciones Así que bueno Ya para eso El cultivo de la soja Abrazo desde Mendoza Gracias Iván A todo eso El cultivo de la soja ya está Sin ninguna esperanza Nublado y agradable Qué bueno Sí porque aparte vi que ayer me parece Ayer que hay una persona conocida mía Que está haciendo entonces hoy supongo El camino El cruce de los Andes Me mandó un videíto Estaba granizando Está en el lugar donde ella estaba Que era como una posta Estaba granizando Bueno Vamos con las redes Rápido Facebook Astrología Astrología mediática Sí Instagram Si les va gustando lo que hablamos Por favor Compartan Instagram Roba seguidores Madre mía Yo tendría que tener muchos más seguidores Pero bueno Se ve que Instagram Hace una selección Y dice No, no Tanto seguidor No, no tiene sentido Bueno Este Ivox Astrología mediática Bien Y Youtube Que ya saben que me encuentran Los jueves A las 21 horas En vivo En vivo Ahí puedo mostrar como más cositas Porque uno tiene una pantalla más grande Ahí nos encontramos a las 21 horas de los jueves Para que me hagan preguntas Para que podamos charlar Está bueno Está bueno Lo del chat en vivo Sí Está bueno Bueno ¿Alguna pregunta en especial? O doy inicio al speech ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna duda que les haya saltado? No tengo idea Pero Pero si no les cuento yo Las preguntas que anoté Que me hacen Que yo voy viendo de semana a semana ¿Cuáles son las que más resuenan? Que posiblemente también estén resonando en ustedes Y entonces, bueno Se me ocurre Poder enlazar con la información posterior Que tiene que ver con esto de Cómo será el mundo nuestro en el futuro ¿No? Pero para que ese futuro funcione Se necesita que hoy modifiquemos Entonces Eso va a ser interesante Para poder entender Qué es lo que hoy tenemos que accionar Para poder ir hacia ese futuro Que en realidad A ese futuro Muchas almas Que en estos momentos Tienen determinada edad Van a llegar con otros cuerpos Van a llegar con otros vehículos Pero Con 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 una enorme Conciencia de haber estado En las preliminares Estas serían las preliminares Nosotros estamos siendo testigos Maravillosos testigos De este cambio en nuestra humanidad Cosa que no se dio Con este nivel de conciencia Con esta humanidad Con este volumen de humanidad 8 mil millones de habitantes 8 mil millones de habitantes Cosa que no se dio Hasta este momento Porque Bueno Tiene que ver con el devenir propio De las edades De los tiempos Pero Sí Gracias a ciencias Como La astrología La numerología Podemos ir Develando todo eso ¿Eh? El proceso De Despertar De la intuición Cómo se despierta La intuición De qué forma Necesitamos entender La intuición Que muchas veces Yo Cuando escucho Cómo la describen A la intuición Veo que se confunde Con la percepción Y no es eso Ustedes saben Que nosotros Tenemos Dos grandes Particiones energéticas Muy definidas En nuestro cuerpo En nuestro cuerpo energético En nuestro cuerpo causal Los tres primeros chakras Que responden A la forma La forma Es la percepción Por eso se dice Me percibo De tal forma Ustedes habrán visto Que ahora se usa eso ¿No? Sobre todo En este En lo que tiene que ver Con Ideología de género Y demás ¿No? Me percibo De tal forma Bien Sí, está bien dicho Me percibo Porque no es Me intuyo Eso no es intuición La percepción Tiene que ver Con el manejo El manejo De la forma Y la forma Es justamente El cuerpo Es justamente La mente física Que es la mente lunar La mente que está En el eje Virgo-Pisis Bien Con conexión A Géminis Astrología mediática Siempre trabaja En triángulo El tres Es el secreto De nuestra Nuestra evolución Todo es trino Todo es trino Con lo cual Bueno Esa percepción Se desarrolla Siempre En esos En esos Tres ámbitos En esos Tres grandes Centros de información Que son Los tres chakras Inferiores Donde incluso Como humanos Tenemos Tenemos Los órganos Que van a dar Trascendencia Al alma ¿Qué quiere decir eso? Tanto femenino Como masculino Los órganos De reproducción Esos órganos Que con el tiempo Y con todo aquello Que significó Entrar cada vez más En la materialidad O sea Entrar cada vez más En esto de desvirtuar El uso De la materia El uso De un cuerpo El uso De la energía Física Se llegó A desvirtuar El sentido Del sexo El sexo Para el alma Es el sexo En conexión Con su esencia ¿Bien? Es esa Es esa conexión Que tiene que ver Con el sexo Entre lo Lo humano Y lo divino Hay una A ver Una técnica Para mí es una técnica Hay una técnica Que es el tantra Una técnica antiquísima De la India Que también está desvirtuada ¿Por qué? Porque con el tiempo Y el descenso Cada vez más Hacia la materialidad El tantra También fue desfigurado También fue desvirtuado Como una forma De comercio Por lo tanto Nosotros Nadamos En aguas Absolutamente Desvirtuadas O sea que Los niveles De percepción Para nosotros Son muy Muy comunes Muy comunes Lo que no es Lo que no es Común Es la intuición La intuición Tiene el camino Desde el cuarto chakra Hacia el chakra superior Y luego A lo largo Del camino evolutivo Del alma En los cinco chakras Posteriores Chakras Que por supuesto Sincroniza Cada uno Con un plano Un plano De lo que es De lo que es La La El mapa astrológico Manolo está aquí Pesadísimo De lo que Manolo Basta De lo que es De lo que es Este El mapa astrológico Cada chakra Es Una Energía Astrológica Leo Tauro Virgo Pisis Géminis Sagitario Lo que sea Pero están bajo Esas regencias Bajo Esas fuerzas Vibratorias Que por supuesto Responden Al orden Que se genera A lo largo De la evolución En todo El mapa Físico Nuestro Uno En cada vida Que tiene que Sincronizar Con el mapa Del alma Bien Por eso es tan difícil La evolución Y al estar nosotros En un tiempo Desvirtuado Como es la Matrix Como es la materialidad Bien Se produce Sincronía Con ese mapa De vez En cuando Cuando nosotros Y a la vez Ese mapa Llamado El camino De la vida Del alma Que ahí es donde Los guías Leen Lo que tiene que hacer El alma Y lo van a transmitir A través de los chakras Que estén en actividad Nunca están todos juntos Nunca están girando En la misma dirección Ya sea positivo O negativa Con lo cual Vuelvo a decir La toma de conciencia Desde el chakra cardíaco Hacia los superiores Genera La misma energía La misma dirección Hacia donde hay que ir Esa dirección Es intuitiva Esa dirección Es la dirección Que finalmente El alma Empezará a tomar Como referencia Para direccionar Hacia Lo que es El mapa Astrológico De la esencia De la esencia Que es la esencia Su energía rectora La energía Que comanda 156 almas 78 femeninas 78 masculinas Todas Interconectadas Energéticamente Por la misma información ¿Cuál es la información? El mapa de la esencia Porque después Cada una Va a tener Un alma Que va a tener A su vez Diferentes Divisiones De mapas Físicos ¿Bien? Donde luego Tienen que Tienen todas Que entrar A sincronizarse Nuevamente ¿Para qué? Para de ser Almas Separadas Empezar A agruparse En Siete Estadíos Evolutivos Y empezar A transmitir Información Hacia la esencia Esto es Muy técnico Es muy complicado Porque también Tiene que ver Con la triangulación Física Que yo la muestro En Youtube Tiene que ver Con la triangulación Etérica Que está en mi libro Donde está La información Pequeña Este De De los Doce De los doce Planetas etéricos Por donde Atraviesa La esencia Para Dividirse Aquí En el planeta Tierra Todos tenemos El mismo ¿Qué? Todos tenemos El mismo El mismo Mapa No Somos Ocho mil Millones De habitantes Divididos 156 Miren Cuantas Esencias Hay dando Vuelta En este Planeta Muchas Muchas Supuestamente Hay una Super Población De esencias O sea Estamos siendo Invadidos Por esencias Que no tendrían Que estar Aquí La resonancia De esas esencias Es negativa ¿No? Orden de planetas En los chakras Hay un A ver Hay un Orden Técnico Pero después De acuerdo A la resonancia Que cada uno Está trabajando Ese orden Se altera Es lo mismo Que en los Mapas Astrológicos Naturalmente Para astrología Mediática Mercurio Regentea Aries Pero resulta Que si la persona Arriba de ese Aries Tiene Virgo Es la luna La que está siendo Más visible En la confrontación Con los físicos Sin embargo Ese Mercurio Está mandando Su información También Por eso Todo es 50 y 50 A no ser Que tenga Un mapa natural Tener un mapa natural Implica Que esa persona Tiene doble fuerza En cada plano Eso es un poco Más complicado Porque no tengo Tanta energía Para maniobrar Mercurio Es mercurio Listo En Tauro Tengo A nivel De lo que es Astrología Mediática Tengo la formación De ese vulcano Intentando trabajar Vulcano Vulcano Orden de planeta Negativa ¿Por qué? ¿Cómo negativa? Negativa ¿Por qué? No entiendo la pregunta Nieves Negativa ¿Qué es un mapa natural? Es un mapa Que de acuerdo A la hora de nacimiento La persona Nace A la hora Que justamente Cae su ascendente Por ejemplo Una persona Que en el día En que nace Es Leo ¿Por qué? Porque nace Entre el 21 Entre el 21 De ¿Cómo se llama? De julio Al 21 De agosto Bueno Esa persona Es Leo Ahora resulta Que esa persona Nace Más o menos Entre las 6 Y las 8 De la mañana Donde simbólicamente Donde simbólicamente El sol se levanta Bueno Esa persona Es Leo 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 Así que Esa persona Ya comienza Con un proceso Un doble proceso Fuerte Un mapa natural Es un mapa Que también tiene que ver Con eso La persona Nace en Aries Y eso es todavía Peor Más fuerte Y nace Justamente Con Aries Aries Tauro Tauro Gemini Gemini Esto es muy técnico Si Puedes llegar A confundirlos Pero Pero si Hay diferentes Tipos de mapas Hay muchos Tipos de mapas Sería Scorpio Scorpio Sí Posiblemente Posiblemente No estoy segura Porque eso Gracias al cielo A partir de un momento Cargaron Todos Todas las efemérides En los programas De internet Que uno los compra Para tenerlos Y ver los gráficos Y a partir de esos gráficos Uno puede seguir Trabajando con ellos O directamente Imprimirlos de ahí Pero antes Se hacía a mano Con lo cual Había muchos errores Muchos errores A mí me ha tocado Rectificar algunos mapas Que me decían No, sí Porque cuando yo me lo hice En 1980 El mapa era tanto Y resulta que Con los cálculos No No es así Entonces El tema El tema es Si uno Puede entender Que está trabajando Con siete Grandes centros De información Que la información No está afuera La información Está adentro La información Está en estos Siete receptáculos De todo lo que Tiene que ver Con la vida Segundo a segundo Y segundo a segundo Es cuando nosotros Como humanidad Estamos resonando Porque es el momento De empezar a trabajar Con la información De cómo salir De este proceso Material Donde supuestamente La vida es trabajo Pero un trabajo Negativo Un trabajo De levantarme Ganarme el pan Ganarás el pan Con el sudor De tu frente Parirás con dolor Y todo lo demás Que refiere A lo material Pero no No a lo etérico No a lo Y yo no digo A lo espiritual Porque lo espiritual También es Cómo vas a ganar tu pan Cómo vas a trabajar Lo material Bien Con lo cual estoy Espiritualizando La materialidad Cuando las religiones Acapararon La conciencia De la humanidad La conciencia De la humanidad Y esto hace ya Cuatro mil Cinco mil años ¿Sí? Cuando las religiones Acapararon La conciencia De la humanidad Secuestraron La idea De espiritualidad Mal ¿Por qué? Porque la mayoría De las personas Actualmente Hoy Creen Que ir a la iglesia Ser espiritual No Lo lamento Muchísimo Ser espiritual Es preguntarse Permanentemente ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy conforme Con lo que estoy haciendo? ¿O me estoy mintiendo? Porque Este sistema Permite que yo Me mienta Permanentemente No solo Porque no quiero Tomar conciencia Lo que significa No solo Que no quiero Despertar A la verdad Que puedo acceder Porque es una verdad Dolorosa Porque todo lo que Tiene que ver Con verdad Duele Cuesta Hay que ponerle El cuerpo Hay que ponerle El alma ¿Bien? Porque el alma No es Heidi Y nosotros estamos En estos momentos Con nuestras almas Porque estas almas Han estado trabajando Para que esta matrix Sea cada vez Más fuerte Hola Nosotros No tenemos Idea Del momento Que estamos Atravesando Entonces Necesitamos Entender Que cuando Podemos tomar Conciencia De una forma Saludable Sin mentirnos Sin ilusionarnos Sin creer Que esto Se termina Mañana No Esto no se termina Ni mañana Falta miles De años Para que se termine Falta miles De años Para salir De la matrix ¿Bien? ¿Dónde puede Verse medianamente Cómo voy a salir De la matrix En esta vida En esta realidad Hasta que me muera ¿Cómo lo voy a ver? Se ve En dos grandes puntos Magnéticos Del mapa El karma Y el nodo El nodo es Hacia dónde Te diriges En esta realidad Tuya ¿Por qué? Porque tu alma Viene dirigiendo Este show En base A lo que dice Su esencia En base A lo que Tiene Que completar Para poder Entenderse Para poder Registrarse Para poder decir Yo estoy tomando Conciencia Y estoy empezando A buscar Energéticamente Aquellas almas Seres humanos Bien Seres humanos Porque todavía No somos seres De sexta dimensión Donde no tenemos Cuerpo Este Ni de quinta Recién estamos Rascando la cuarta Dimensión Cuando podamos Entender Que salimos De la matrix Estaremos En la cuarta Dimensión Ahí el tiempo Es otro Mientras tanto Nosotros seguimos En un subnivel De la tercera Dimensión Hay almas Que están Mucho más Conscientes Por lo tanto Están mirando Desde otro Nivel de Conciencia Aquí hay Muchas almas Que están Transitando Bien Con determinados Niveles de Conciencia Cada uno Está haciendo Su propio Devenir Cada uno Está haciendo Su propia Historia Pero si es cierto Que hay un Interés Común Empezar A entender Que estamos Viviendo Por qué Nosotros Vamos a Grandes Cambios Cuál es El sentido De cambiar Cuál es El sentido De morir El sentido De morir Tiene muchos Sentidos Todo tiene que ver Con esa Gran puesta en escena De lo que es De lo que son los niveles De conocimiento De nuestra humanidad Para que Muchas Almas A medida Que vayamos Entrando En sintonía Con los Cambios Que repito No es que van a ser El siglo Próximo A medida que Entremos En esos Cambios Muchas Almas Entren En los niveles De intuición Las Almas Después Esas Almas Tienen que ir Comunicando Al Receptáculo Al Vehículo Al Humano Que la Contiene Para que Es Humano La exprese Materialmente Si algo No se expresa Materialmente No cuenta No contabiliza Como digo yo No cuenta No lo puedo mostrar No lo puedo mostrar Entonces Si no lo puedo mostrar No tiene valor No cuenta El sentido De vivir En una Cuarta En una En una Cuarta ronda Planetaria En un En la Constelación De Virgo Nosotros Estamos Dentro De lo que Esta Vía Láctea La podemos Dividir Si quieren En 12 Grandes Campos Como si Fuese Un gran Mapa Bien Nosotros Nosotros Estamos En la Constelación De Virgo Como Muchísimas Otras Vías Lácteas Nosotros Por empezar Tenemos Dos Vías Lácteas Tres Vías Lácteas Alrededor Nuestro Y Tenemos 88 Constelaciones Dando vuelta Están Están Fíjense Nosotros Vamos Nosotros Creemos Que hay 12 Constelaciones Porque Es lo Que Refleja Un Mapa Astrológico Constelaciones Conjunto De Estrellas Cada Una Con Vida Cada Una Con Fuerza Cada Una Con Su Propia Resonancia Cada Una Con Perdón Son Soles Y Esos Soles Tienen Alrededor Suyos Planetas Bien Todos Tienen Sistemas 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 Son como Grandes Cadenas Planetarias Esas Cadenas Planetarias Dentro De Cada Sistema Forman Siete Niveles En Esta Constelación De Virgo Nosotros Estamos En El Cuarto Nivel Nosotros Estamos En El Nivel De Empezar A Descubrir De Que Se Trata Esto De La Cuarta Dimensión Pero No Ahora Ahora Estamos Por Entrar En Cambios Que Van A Necesitar Que Concretemos El Final De Una Era Chiquito El Final De Una Era Como La Era De Pisces Para Que Podamos Entrar Más Limpios En Conciencia En Conciencia No Hay Otra Forma Esto Pesa Mucho Todavía Hola Coni Esto Pesa Mucho Todavía Cómo Se Sale De La Matrix Aquí Mentalmente Cómo Me Preservo De Toda Toda Materialidad Mentalmente Cómo Sé Que Voy A Poder Entrar A Ver Los Cambios Que Vienen Porque Tengo Una Mente Que Me Puede Dar La Información Por Eso Digo La Información No Se Encuentra Afuera La Información Está Siempre Adentro Adentro Es Donde Tengo Que Buscar Afuera Es La Gran Ilusión Que Es Lo Que Permite Que Yo No Conecte Con La Esencia La Ilusión Porque Todavía Este Mundo Es Ilusorio Todavía Esto Sigue Siendo Una Ilusión De Mi Mente Que Construye Este Mundo Cuando Abro Los Ojos Y Que Cierra Este Mundo Cuando Me El Movimiento De Abrir Un Universo Cerrar Un Universo Entrar En Pralaya Entrar En Descanso Volver A Abrir Los Ojos Bien Todo Esto Está En Donde En Las Filosofías Orientales En Los Vedas En El Bhagavad Gita En Todos Esos Que Nos Cuentan La Verdadera Historia Este Manolo Está Quidando Vuelta Que Nos Cuentan La Verdadera Historia Entonces Que Es Lo Conocer Lo Que Podemos Conocer Como Verdad Estamos Fritos Francamente Todo Muy Bien Todo Muy Bien Lo Que Está Pasando Lo Que No Está Pasando Que Esto Que Lo Otro Ya Lo Sabemos Ya Lo Conocemos Ahora Tenemos Que Intuición Aparece Cuando Una Humanidad Se Declara Una Humanidad Consciente Si no No Si no Puede parecer Una Persona Por ejemplo Muy Espabilada Puede parecer Una Persona Con Muchísimo Conocimiento Esto Es Conocimiento Esto Es Información Esto Es Mental Bien Pero Si uno No Activa La Intuición No Sabe Hacia Dónde Va Y Uno Que Dice Ay Pero Por Dios Si es Una Persona Muy Inteligente Es Una Persona Coherente Correcta Hace Esto Hace Lo Otro Una Buena Madre Un Buen Padre No Si Claro Eso Es Humano Totalmente Pero Yo No Estoy Hablando De Eso Yo Estoy Hablando De Una Persona Que Logra Romper Con Sus Propios Moldes Una Persona Que Va Alejándose De Aquello Que La Psicología Social Reconoce Como La Masa La Masa No Piensa A Masa Se La Lleva A La Masa Se La Empuja Y Eso Ha Quedado Muy Claro En El 2020 Muy Claro En El 2020 Ha sido Un Gran Aprendizaje Para Todos Y Todavía No Hemos Terminado Con Eso En Estos Momentos Se Está Generando El Encuentro Del Foro De Davos Bien Donde Los Señores Que Manejan Esas Instituciones Que Han Llegado Si no Escuché Mal En 1100 Jets Privados Sin Embargo A nosotros Nos dicen Que Ni siquiera Un poco Más Y la Bicicleta Vamos A Poder Usar Porque Estamos Consumiendo Hola Desde Santiago Este Eh 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 Bueno Se me Fue La Idea Ah A nosotros Nos dicen Porque Estamos Consumiendo Demasiado Oxígeno Demasiado Oxígeno O sea Cucaracha No tienes Nivel Para poder Seguir Viviendo En este Planeta Así que Vamos a ver Cómo Te empezamos A liquidar Hay varias Formas Hay varias Formas Ustedes ya saben Cuál es la Forma Que se Implementó En el 2020 Este Eh Después Tenemos El Hambre Después Tenemos El Dejarte Sin Trabajo Para Liquidarte Emocionalmente Después Tenemos Las Formas De 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 Desfasajes Mentales A través De las Drogas Formas Que tienen Que ver Con el Bullying Formas Que tienen Que ver Con todo Eso Que hay Demasiado Ya dando Vuelta La verdad Es que Se están Emitiendo Alertas En Muchísimos Países Respecto De Lo Que Son Los Suicidios En Niños Y Adolescentes El Agua Es Cierto Ahora Van A ir Contra El Agua No Van A ir Contra Nosotros Por El Agua Porque Todo Lo Que Sea Vital Va A Ser Carencia Para Nosotros Porque Va A costar Más Que Un Ojo De La Cara Si No Salimos A Defendernos Si A Todos Le Decimos Si 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 Con El Miedo Con La Angustia Nieves Que Me Dice Si Pero Cuando No Estás En La Masa Te Acosan Entonces Seguirás En La Masa Porque Si No Sabes Defender Tus Propios Derechos Si No Sabes Entrar En Tu Chakra Cardíaco No Vas A Poder Estar Porque Lo Que Se Viene Son Grandes Movimientos Desde El Chakra Cardíaco Para Poder Liberar Parte De Esta Humanidad El Sentido Del Ser Humano Es Ser Libre No Ser Acosado Ni Ser La Masa Sos La Masa Cuando Estás Empezando A Tomar Conciencia Y Hay Que Ver Hasta Donde Te Lleva Tu Miedo Porque Detrás De Cualquier Decisión Nuestra Está El Miedo Esta Gente Negativa Que Ya les dije No son más de 800 u 80 Personas Porque manejan Todas las Corporaciones Manejan La Organización Mundial De la Salud Manejan Todo lo Que se Les Ocurra Que Ahora Quieren Ir Contra Los Derechos Humanos Una Organización Que Quiere Determinar Hasta Donde Mis Derechos Van A Ser Míos Y Hasta Donde Ellos Van A Determinar Que Es Lo Que Voy A Mirar Que Lo Voy A Respirar Que Es Lo Que Voy A Comer Si Nosotros No Salimos A Defendernos Va A Ser Esto Muy Crudo Esto Va A Ser Muy Bravo Y La Verdad Es Que Si Uno Lo Hace Ya A Esta Altura Del Campeonato Lo Hace Por Sus Nietos Lo Hace Por Sus Hijos Que Todavía Tienen Una Larga Vida Si Uno No Lo Puedo Hacer Por Aquí Casi Que No Merece Porque Hoy Se Están Viendo Muchísimas Consecuencias De Un 2020 En Silencio De Un 2020 En Aceptación De Cualquier Cosa Y No Estoy Diciendo Que Todos Caen Como Moscas No Pero Se Está Viendo Cada Vez Más Eso Es Cierto Porque Indudablemente Cuando Uno Decía Se Viene Mucha Muerte Esa Era Una De Las Partes Muy Bien Me Parece Bárbaro Me Parece Bárbaro Porque Ellos Van A Tratar De Que Vos Estés Con El Líquido Hasta El 2024 Hasta El Año Próximo Ahí va A Empezar A Decaer Eso Porque En Realidad Ahí Ya Este Año Manipularon Otras Cosas A Nadie A Nadie A Nadie Creo Que Lo Asombra El Echo De Mirar Al Cielo Y Ver Tantas Rayas Blancas Bueno Eso No Es Que Salieron A Saludarnos Porque Somos Bonitos Y No Se Que Salieron A Fumigarnos Eso Se Viene Hace 20 Años Denunciando Alguien Hizo Algo No Seguimos Comentándolo Para Que Sigan Haciendo Eso Entonces Saben Cuál Es El Final De Esto Agradecer A Dios Agradecer A Los Guías Agradecer A Los Seres Que No Están En Este Plano Que Nos Están Ayudando Porque Si Hay Algo Que Hoy Escuché Que Parecía Que Había Sido La Primera Conclusión El Primer Día Del Foro Ese Que Se Está Reuniendo Bien Que Maneja Los Gobiernos Del Mundo Los Gobiernos Del Mundo Bien En Un Mundo Totalmente Distópico En Un Mundo Totalmente Enloquecido De Acuerdo Al País Donde Viva Si Estás En Europa Peor Si Estás En Estados Unidos Peor En China Es Es Esquizofrénico El Tema Bien Hola Caro Este Ahí es cuando uno Empieza a agradecer Estar en un lugar Como este Como Argentina Donde todavía Las cosas Llegan Lentas Y podemos Tener La mirada Hacia Europa Que es el gran Campo de Experimento El gran Campo Ni le digo África Bueno Pero Europa Donde Muchos Miran Europa Como si Fuera Disneylandia Y se Van allá Y después Se tienen Que pegar La vuelta Sinceramente Lo digo Conozco Gente Alrededor Que le Ha Pasado Eso Porque no era Tanto Como creían Y no era Que vivían En un país De porquería Como este En realidad Nunca supieron Cual era su suelo Nunca supieron Enraizarse Nunca supieron Agradecer Por el día a día Que tenían Porque era Mucho más lindo Lo de afuera Que lo que tienen Ahora Eso es El famoso Júpiter Que tiene Argentina Desde lo físico En su Casa Uno Libra Donde el otro Ejerce Una fantasía Impresionante Si uno Nace En un lugar Es porque Ese lugar Está predeterminado Predestinado No significa Que uno Tenga que morirse En ese lugar Porque también Es cierto Que están Las almas Que necesitan Trasumar Y venir Y venir Para conocer Otros Otros Países Otras culturas Otros ADN Pero Actualmente Hay como Un desprecio Por muchos Países Porque esos Países No dan Lo que Supuestamente Tienen que dar Mi pregunta Es ¿Y qué pasó Que no hiciste Nada Para que tu País De lo que Supones Que tiene Que dar Porque Si yo Miro Hoy Al exterior No está Muy bien Que digamos No está Ciudades Como Filadelfia En Estados Unidos Están teniendo Barrios Completos Repletos De personas Absolutamente Drogadas Con el Fentanilo ¿Eh? Malos Políticos Y a los Políticos ¿Quién Los eligió? Pero una Tierra Donde hay Comida Sí Pero a los Políticos ¿Quién Los eligió? Se sigue Eligiendo En base A los Intereses De cada Uno Y esos Intereses Son De cada Uno No son Los Intereses Comunes Cuando Nosotros Aprendamos Y eso Lamentablemente Nos van A llevar Los Cambios A eso Es decir Esa va a ser La mejor Forma De graficar Concretamente Cómo funciona Plutón Y vamos a empezar A entender Que Plutón Que Plutón Naturalmente Regentea El chakra Cardíaco Que es La naturaleza Pero resulta ser Que como esta humanidad Todavía es negativa Plutón Estás regenteando El chakra Laríngeo Que es el chakra Que es donde Está el centro De información Que pregunta Después Que te destruyo Todo Decime Que quieres No tienes Nada No tienes Nada Y escuchen Cuando ellos Hablan Estos seres Perversos Psicópatas Que creen Que este Planeta Es de ellos Bueno En Argentina Tenemos políticos Que creen Que Argentina Es de ellos Porque hay mucha gente Que se queda callada Mucha gente Que se queda callada Porque estamos viviendo En niveles Realmente De psicópata Realmente De psicópata Cuando uno habla O te bajan El canal O Hay personas Que viven De lo que cobran Por estar En internet Y que tienen Terror De hablar Porque se les corta Un suministro De dinero Que por supuesto Tienen todo el derecho Del mundo De tenerlo Y por eso Cuesta ir A otras plataformas Porque además A la gente Se habituó A estar En En Youtube Y porque además Youtube es el único Que paga Entonces Cuando uno No tiene Otros respaldos Uno se queda Se queda Con mucha tristeza Con cierto dolor Porque realmente Hay atrás Personas Que hay que mantener Y entonces Empieza a coartarse Se coarta Se coarta Se coarta Hasta que se va Apagando Pero eso Va a empezar A cambiar A la fuerza Y no es que haya Que quedarse sentado Esperando que cambie De afuera No Porque eso Ya lo hicimos Y nos gustó Lo que venía De afuera Nos gustó Nos encantó Quedarnos encerrados En el 2020 Era una maravilla Se compraba Alcohol en gel Todo era alcohol En gel Tenía personas Médicos Médicas Que tenían La piel Llagas De tanto Que se ponían Alcohol en gel Me muero ¿No? Y no es porque Uno sea superada Porque también Lo he escuchado Sino porque Uno pudo leer Y decir ¿Cómo es esto? Si esto ya lo tenían Preparado ¿Cómo es aquello? Y ahí empieza El sentido común A funcionar Que fue El sentido común Para muchísimas personas Muchísimas personas Activaron el sentido común Entonces da mucha rabia La verdad que Da mucha rabia Y mucha bronca A ver Que están haciendo Queriendo hacer lo mismo Que hay gente Que yo ya he visto Con los trapos en la boca Que no confía En su naturaleza Porque no confían En su naturaleza ¿Cómo van a confiar En los cambios que vienen? Esa es mi pregunta ¿Cómo van a confiar? No Capaz que mi vecino Me dice ¿Cómo tengo que confiar? ¿Y tu vecino No sabe ni cómo ¿Cómo va a confiar él? ¿Qué te va a decir? Nada El camino a la intuición Es un camino De conexión Con la esencia Y la esencia Es una vibración Superior Al alma Si todavía No contacto Con mi alma Mucho menos Puedo esperar Contactar Con mi esencia Y arriba No se puede Coimear No se puede pagar No Arriba no Arriba no Arriba es lo que hay que ser No es lo que hay que deber ser No, eso es aquí Eso es aquí Eso es una historia De la Matrix Es una historia De Disney No, porque yo tengo que hacer esto Porque es el deber ser Porque la tradición familiar Porque esto y porque lo otro Tres chakras inferiores Nunca leíste en tu corazón Nunca escuchaste lo que querías hacer Nunca entendiste Lo que querías hacer Entonces, claro Ya no se puede coimear Lamentablemente Claro Lamentablemente Y ojo Que hay muchas Muchas cosas Que nosotros hacemos Que no los contabilizan Dicen No, no es eso No es eso No es eso Y como son seres De mayor conciencia Tampoco Te van a mandar Un whatsapp Y te van a decir Escuchame Esto que hiciste Está mal Mañana lo haces De esta forma No, no es así No es así Entonces Uno puede vivir Vidas enteras Creyendo que está Haciendo lo correcto Y no es así Son las vidas Que van pasando Sin marcar tendencias Sin Este Sin Dejar una huella Son sencillamente vidas Son sencillamente Vidas Donde Bueno Vivió Tomó conciencia Esa del cuerpo Que se yo Estaba en tal lado Estaba en tal otro Está bien No hizo ningún mal Es una persona Buena Formó su familia O no la formó O hizo esto Hizo lo otro Genial Pero no es el gol Ese que se esperaba Ese que se esperaba No es eso No es el poder Cerrar un plano Del mapa Del alma Significa Entendí lo que Lo que Lo que implica Vivir La energía De Aries Por ejemplo Que eso es un examen Bueno ¿Y qué significa Aries? Después de 1.394 vidas En Aries ¿Qué significa Vivir en Aries? Ya lo entendí Aries es el primer cuerpo Aries tiene que ver Con el cuerpo causal El cuerpo del alma Ahí el alma Empieza a transitar Su existencia El alma Toma conciencia Y dice Bueno Ahora sí Voy a dar vida A un ser humano Voy a entender Cómo es esto De poder entrar En un planeta físico Porque hasta ahora Entré y parecía así Que venía de rebote No, no, no Esto es así Y voy a poder Decir cómo es esto Y entonces voy a poder Contactar con esta humanidad De una forma mucho más sana Voy a poder entender Cómo es esto De trabajar una mente limpia ¿Por qué? Porque está regenteada Por Mercurio Mercurio es un planeta Del primer sistema solar Que tiene que ver Con el primer chakra Donde yo El alma He prometido Realidad tras realidad Y en algunas Más realidad Que otra Que voy a ser La plataforma De lanzamiento Una base Una base segura Desde donde puedo Empezar A delinear Mi humanidad Porque yo vengo Del etérico ¿Bien? Y aquí está La humanidad Una humanidad A la que yo He negativizado Junto con todas Las almas Que están aquí Algunas ya se han ido Han evolucionado Dentro de la matrix ¿Bien? Y que ahora Vamos a enfrentar Con grandes cambios Entonces Ya se me ha preparado Para eso Tengo toda la información Con lo cual Entrar en la información De Mercurio Significa Que es un planeta físico Mercurio Planeta físico Que maneja el pensamiento Concreto Ah, eso es interesante Yo necesito el pensamiento Concreto ¿Para qué? Para mostrarte Que esto es una lapicera Lo que estaba en la mente De Mercurio Luego es una lapicera Lo que estaba en la mente De mi alma Luego Sandra La hace una lapicera Si no es concreto No vale Si esto no es un ser humano Siete chakras Mente, corazón Y alma Con un cuerpo ¿Bien? Dos mentes Física y etérica Dos cuerpos Causal del alma Y cuerpo físico ¿Bien? Y el alma misma Dirigiendo el show Siempre haciendo conexión Con los diferentes vehículos Que toma Entonces Si eso Se comprende Esa alma Cierra en Aries Esa alma Entendió Lo que es el yo soy Yo soy Tal cosa Yo soy un alma En evolución Yo soy esto Yo soy aquello En un plano físico En un planeta En un planeta físico En conexión Con determinada información Que tiene que ver Con resonancias azul Y violeta Azul Rayo La chacra laringeo Y violeta La base Esa unión Esa unión Cuando uno puede Cerrar El plano De Aries Eso quedó comprendido Así funciona esto Esto funciona Ordenadamente No es que yo voy a hacer Lo que se me ocurra Cuando se me ocurra No, eso es karma Eso es lo que el alma Deposita realidad Tras realidad Y dice Aquí es donde me equivoqué Aquí es donde voy a sanar Por eso Quienes conocen mis mapas No tengo ninguno a mano Saben que yo Este Grafico El El karma Primero con un corazón abajo Bien ¿Por qué? Porque el karma Es resonancia verde Verde Bien Y el verde es chakra Cardíaco Y el chakra cardíaco Es verde Es el Es el Es la resonancia De la naturaleza Y por eso La naturaleza No tiene ni principio Ni fin Pero si tiene Nuestra naturaleza Porque nosotros Todavía Resonamos En una naturaleza Negativa Principio La vida Supuestamente El nacimiento Y el final La muerte Bien Entonces Todos tenemos Naturalmente Ascendente Aries Por eso Aries Es el Comienzo Para la astrología El 21 de marzo Comienza El año Para la astrología Si tienes Ascendente Aries Es lo que acabo De decir Entender El principio De la vida ¿Cuál es el yo soy? Un yo soy amoroso Todos tenemos Ascendente Aries Solo que Hay que ver Si arriba No es Aries Siempre está abajo Mapa natural Aries es la puerta Y tú puedes ver En la carta Cuánto karma No Eso no es posible Que lo vea Ningún ser humano Ningún ser humano Eso es puro ego Que alguien tenga Esa información Está hablando Desde su ego físico Está generando karma Nosotros todavía Tenemos un ego Nocivo Un ego Que es perverso Si supiéramos Cuál es nuestro Nivel evolutivo Si supiéramos Cuál es nuestro Nivel evolutivo Con el nivel De personalidad Humana Que tenemos Lo estaríamos Refregando En la cara De todo el mundo Así que Esa es información Que se cuida Muy bien Ahora Cuando Por ejemplo Yo converso Con una persona En base a lo que Es su mapa Esa persona Va haciendo La devolución O me va planteando Sus inquietudes Es fácil Darse cuenta Esa persona Dónde está resonando Dónde está resonando Qué es lo que le pasa Y entonces Ahí Empieza Otro tipo De despertar Porque esa persona Ya está entendiendo Ya está en conciencia Y a partir de ahí Bueno Arranca con otra cosa Así como hay personas Que Es imposible Conectar En el momento De la lectura Porque por eso No hay resonancia De chakra cardíaco A chakra cardíaco Esa persona O lo está haciendo Porque se lo recomendó La vecina O porque tenía curiosidad O porque No sé Cualquier cosa Pero no porque Le salía desde el alma No porque quería crecer No porque Y lamentablemente De eso hay mucho Lamentablemente De eso hay mucho Por eso Yo digo Que si una persona No puede entender La más mínima información Que no gaste Ni dinero Ni tiempo Porque eso se ve Claramente Claramente Y a mí Francamente Me da Me da pena Estar diciendo A cada rato No, 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 no No, no No es eso No es eso No es eso Porque ya Es como Bueno La conexión Entonces Con la esencia La conexión Con la esencia Es decir El camino De la intuición Es hacia la esencia Lo que quiere decir Que ese camino Lo va a generar El alma Cuando el alma Es consciente De quién es Y para qué está Empieza a hacer Ese camino Que se llama El antakarana Antakarana En sánscrito Significa el puente Entonces Entonces Estar En conexión Con la Con la intuición Es estar En el lado Opuesto De la ilusión Y si yo digo esto Yo digo esto Y alguien me viene Escuchando Atentamente Desde el año 2020 Toda La humanidad Tiene el karma En Aries Opuesto A qué A Libra Y qué es la Libra La ilusión O sea Que todos Hasta el año 2027 Vamos a tener Que trabajar Cómo Estamos Respecto De la intuición Cuánto De ilusión Queda en mi camino ¿Qué es ilusión? Ponete el líquido Porque si no Te vas a morir Puede ser que sí Puede ser que no ¿No? Pero mi intuición Me dice Olvídate Eso no es así Eso es una mentira Porque toda la mentira Está ahí Esa es la verdadera Matrix Funcionando Por eso Como se saben Como se saben Que están perdiendo Porque eso estaban diciendo En un informe Secreto De lo que estaba pasando En Davos Están muy preocupados Porque no les están saliendo Las cosas ¿No? Tampoco hay que decir mucho Porque después se avivan Pero ¿Saben qué es lo loco? Lo loco es creer Que puede encontrar 8 mil millones de personas No importa Que no seas consciente Pero no estamos solos No estamos solos Somos sí 8 mil millones De almas humanas Aquí Pero allá En el etérico En los campos energéticos Nuestros Están trabajando También Y por eso Cuando nosotros Trabajamos Vamos poniendo Nuestro granito De arena Día a día Aunque a veces Ni se note Pero eso va sumando Energéticamente En diferentes niveles Recuerden Que así como nosotros Cada uno de nosotros Tiene sus registradores Que Mal llamadas auras Tiene sus registradores Físico Emocional Mental Y espiritual Esos son Esa es la nube Eso es La nube Y esa nube Es la que va Transmitiendo Información Humano A humano Con lo cual Ahí vamos Dividiéndonos Entre los que Tenemos determinada Información Los que tienen Otra información Y cada uno Va haciendo Su propio Aporte Aporte Con el nodo Norte En Aries Claro El nodo norte En Aries Entra Nodo norte En Aries Entra ahora En julio De este año Cuando el nodo Se encuentra Con el karma Es un momento Explosivo Y el nodo Dura dos años Y medio Quiere decir Que va a estar Desde este julio De 2023 24 25 Hasta más o menos El final De 2025 ¿No? Donde Recuerden En el año 2025 La jerarquía Se va a exteriorizar Pero no es Que van a aparecer En el cielo En platos voladores Cuidado con eso Porque saben Que hay mucha gente Que tiene ganas De que eso suceda Eso es una gran ilusión Y esta gente Psicópata Trabaja con la ilusión Porque ellos son Los dueños De Disney Por ejemplo ¿No? Este Que era flor De perverso Entonces Lo que hay que saber Es que ese nodo Ese nodo Que es el que dice A mí no me la cuentes A mí me lo concretas A mí me dice Si esto es un celular Yo lo quiero ver Como un celular Porque ya lo pensaste demasiado El problema de Aries Es que piensa demasiado El problema de Aries Es que es una puerta Que se abre Para el alma Y lamentablemente Si el alma Entra en un vehículo Que no es muy consciente Porque le va a costar En la realidad Esta que va desarrollando En esta vida Le va a costar Entrar en conciencia O sea Empezar a despertar Pero está en su camino igual Mientras tanto Esa personalidad humana Sandra Genera mucha energía Negativa En los tres primeros chakras Y después hay que ir Contra esa energía Porque es como Que el alma se sienta Enfrente a mí Y me dice Escuchame una cosa A ver Ya Ya hiciste lo que quisiste Ya te equivocaste en esto Hiciste aquello No era lo que teníamos que hacer Mirá que nosotros Antes de venir Sabemos lo que hay que hacer Es cierto que nos olvidamos Porque el alma también se olvida Pero es más consciente Que la personalidad humana Es cierto que nos olvidamos Pero mirá Están los guías Empujando A ver Hagan esto Cuidado con aquello Bien Yo necesito que vos me acompañes Y qué es lo que puede suceder ahí Pueden suceder dos cosas Muy marcadas Que se pueden dar En estos tiempos que vienen Por eso son tiempos Muy marcados Por la palabra Muerte La palabra muerte Es cambio Bien Un cambio de estado Es un estado humano A un estado etérico Por ejemplo Se terminó La historia del alma humana Murió Este cuerpo Entró al etérico nuevamente El estado El estado tiene que ver Con la palabra transmutación Por eso Aries Tiene la energía azul La muerte Violeta Transmutación Permanentemente Se transmuta ¿Qué es lo que transmutamos aquí? El pensamiento Y ese pensamiento Transmuta este cuerpo Y ese pensamiento En red Transmuta Una humanidad Pero no toda la humanidad Una parte de la humanidad Porque otra parte de la humanidad Ha elegido Irse de otra forma Ha elegido Estar en determinada historia Y terminar su realidad así Otros seguirán Otros son los que van a ser Las semillas De la futura humanidad Entonces bueno Son los que se van En un tiempo Y así Todo es un reciclaje Permanente Y eso Nosotros lo aprendimos En un planeta Que se llama Trank Y Trank Es violeta Y significa La muerte No existe Todo se transforma Eso es lo que querían hacer Los alquimistas En la edad media Por eso Carl Jung Estudiaba tanto A lo que era La alquimia Bien Ellos tomaban Algunos Distorsionaban la historia Y tomaban la alquimia Como Transformar El metal En plata Perdón Transformar el metal En oro No es eso No es eso Eso es grosero Para A ver Es como Eso es grosero Lo que hay que transformar Es el alma En oro El alma En un recipiente Seguro Por eso el sol Es dorado El alma En un recipiente Seguro Para que pueda Contener A esta humanidad Si nosotros Tuviésemos ya Almas Que han superado El tercer grado De iniciación La mayoría Que es El grado De conexión Con la esencia De salida De la ilusión De captación De los caminos De Dios No religiosos No judíos No cristianos Ni católicos Ni evangélicos Ni testigos De Jehová Ni nada De todas esas divisiones No musulmán Ni nada De ello Ningún tipo De religión Los verdaderos Caminos De Dios Porque aún Los Los sistemas Religiosos Si se quieren Religiosos Por el religar Que todavía Están funcionando Siguen Teniendo Nociones De humanidad No son Los caminos Puros Hacia Dios Porque seguimos Seguimos En la Matrix ¿Bien? Si la mayoría De esta humanidad Tuviese la tercera Iniciación Es la iniciación Que tiene que ver Con salir De la ilusión Mental De este planeta Y la ilusión Mental Es realmente Información Es poder entender Que la primera Iniciación Se dio A esta humanidad Cuando se produjo Ese gran proceso Cósmico De negación De este planeta O sea Que el planeta Era sagrado Se negativizó Y es un planeta No sagrado Por lo tanto Es lo que nosotros Llamamos Estar en cuarentena En la Matrix ¿Bien? Esa Matrix Pura ilusión Contenida Donde Eje Aries Libra Que está dentro De la cruz Cardinal Que es la cruz Aries Libra Cáncer Capricornio ¿Bien? Esa cruz Hoy Está súper Activada En todos Los seres Humanos Porque es la cruz Espiritual Por eso Todas las preguntas Internas Después es fácil De revertir Porque la haces Tú misma Esa Esa reversión Nunca mejor dicho Se produce en la energía De Libra Libra La Matrix Es La que voy A pesar de ser negativa Empezar A sanar Junto con otras almas Que están Preparadas para eso Todos estamos Preparados para eso Tenemos que ir Esperando los tiempos De sincronía Los tiempos De bajada De información No sé si ustedes Se han dado cuenta Que muchas personas Cuando están Largando Las famosas Predicciones No dan los tiempos No pasan el tiempo En que uno lo espera Porque siguen Estando Corridos los tiempos Estamos haciendo Una lectura Muy humana No es eso Eso nos saca De la intuición Lo que tenemos Que hacer Es saber Que todo Va a cambiar En el momento En que tenga Que cambiar En el momento En que yo quiera Entrar A cambiar algo Cuando no es el tiempo Me genero karma Me genero El no haber leído El tiempo El karma Conecta Totalmente Con la noción De tiempo Por eso es Saturno Y recuerden Que Saturno Saturno Es Cronos Cronos Es el tiempo Y es quien Dictamina Cuando se va A producir El enfrentamiento Con la situación Que tengo Que aclarar Por eso Cuando uno Mira el karma En el mapa Está mirando A Saturno Está mirando Un alma Que ha sabido Trabajar a destiempo Un alma Que no ha sabido Leer en sí misma Por lo tanto Tampoco le ha enseñado A la personalidad Humana Sandra A leer en sí misma Y entonces Que han hecho Juntas Se han generado Más karma Yo tengo karma Humano Que se lo transmito A mi alma Y mi alma Que yo no sé Cuáles han visido Todas las vidas Por las que ha transitado Mi alma Mi alma Es la que va a tener El mayor trabajo De limpiar De sanar De entrar En remisión Con ese karma Porque es la que Los va a tener Que enfrentar Realidad Tras realidad Mi trabajo Se termina aquí Por eso Mi trabajo Si soy cada vez Más consciente Tiene que ser De buena calidad De buena calidad La vida Es mucho más profunda Que lo que nosotros Vemos Mucho más profunda Lo que pasa Es que todavía No la podemos ver En su dimensión Porque estamos Demasiado entretenidos Y así todo Seguimos evolucionando Pero no en los niveles Deseados Por eso Se vienen Esos momentos Donde las almas Van a entrar Grupalmente Ya no es individualmente Grupalmente A tomar lo que se llaman Las iniciaciones Eso que yo llamo Los exámenes Las iniciaciones Se pretende Se pretende Que muchas almas Vibren con la tercera Iniciación La tercera iniciación Es haber conectado Ya con la esencia Haber abierto El chakra coronario Y empezar A transmitir Información Hacia los otros Chakras Donde lo que se asegura Es la humanidad Se aseguran Muchas almas Poder trabajar Para hacer Los cambios Necesarios Con lo que se viene Por lo tanto Empiezan a transitar En niveles Intuitivos Ya no están leyendo Con los tres chakras Inferiores No No hay percepción Claro que hay Ya está Ya está sabido Ya es lección Ya lo rendí Eso ya La verdad No me asombra En absoluto Lo que yo quiero ahora Es la lectura intuitiva De lo que va pasando Leo las señales Observo lo que pasa Voy Cada vez más Conscientemente Concretando Mi realidad Y no soy Un papelito En el aire Tengo cada vez Menos niveles De conflicto Si hay niveles De conflicto Por supuesto Los leo Desde otro lugar Uno se convierte En un vehículo Apto Para manejar Información Todos Tenemos Los mismos Niveles De evolución Hay que ver Como arma cada uno El rompecabezas Cuando yo veo Ese triángulo físico Con el que leo Los mapas Bien Y veo los siete niveles Donde está escrito Lo que tenemos que hacer No es que hay Que hay que ir A ningún lado No Aquí Es determinada Información Bien Aquí Es determinada Información Aquí se está Trabajando mucho Con el nodo Resonando En Tauro Porque este es El eje blanco Tauro Escorpio Con resonancia En Sagitario El pensamiento humano Aquí es orden ¿Qué tengo que hacer? Traer toda la información Desde el primer chakra Depositarla aquí Y ver Cómo estoy Ordenando En ese orden En ese orden El nodo Es el que regentea El nodo ¿Para qué estoy? ¿Quién soy? ¿Dónde me voy a ubicar Como alma Para hacer Los diferentes Trabajos Que hay que hacer? ¿Por qué? Porque esto es muy ordenado El universo es ordenado Por eso se nos Somete a orden Por eso La palabra es No te conflictúes Porque si te conflictúas Te desordenas Y te desordenas Te vas a los tres chakras inferiores Después cuesta mucho Volver a elevar La energía Porque la energía Es pensamiento Y cuando uno está Con demasiada energía baja Bien Cómo se pretende Con estos cambios negativos Con estos cambios negativos Con esta batalla espiritual Entre la luz Y la oscuridad Predicha Por muchas culturas Dejada escrita Por lo que nosotros Llamamos las profecías Es decir Otras almas Que han dicho Ojo Porque esto se viene Hacia adelante Lo dejamos escrito Y después Hay que decodificarlo Bien A partir de eso A partir de eso Nosotros tenemos Que ir leyendo Nuestro pensamiento Escuchar nuestra mente Bajar los decibeles Estar más en silencio Eso implica Para muchos seres humanos Para muchos seres humanos Un gran sacrificio ¿Por qué? Porque es más divertido Lo de afuera Es más divertido Estar Sexo, droga y rock and roll Eso está ya Segundo chakra Todo desvirtuado Eso viene cada vez más Porque hay almas Que han decidido Que no van a elevar La energía Y por lo tanto Cuando vayan a los exámenes No van a pasar Las almas Son sacadas Del planeta Si es que no deciden Hacer algo antes ¿No? Entonces Hay muchas formas De no ser Hay muchas formas De no estar En los cambios Que vienen El secreto Es resistir Como me puso alguien Ahí hace un rato El secreto Es saber Que Sangre, sudor y lágrima Como dijo Churchill En la segunda guerra Es lo que uno Se puede ofrecer Allí donde esté La situación Va a ser mejor O peor Por supuesto En diferentes niveles Pero Uno siempre tiene Igual que cualquier Otro ser humano El mismo equipo Mente, corazón y alma Si uno lo sabe Trabajar Tiene tiempo Un poco de tiempo Para trabajarlo Por eso yo sigo diciendo Y sigo pidiendo Que antes de irse a dormir El camino de amor y paz Empieza a unir almas Empieza a decir Aquí estoy Quiero que me ayudes Quiero que me ayudes ¿Por qué? Porque a mayor conciencia No se meten Si no son llamados Eso de meterse Donde no lo llaman Eso es muy humano Y así también Se cometen muchos errores A mayor nivel De conciencia Mayor paz Y armonía Mayor paz Y armonía Y es lo que vamos a ir necesitando Y es lo que vamos a ir necesitando Cada vez más Porque esto va cada vez más Al cuello de botella No sé si se han dado cuenta No sé si se han dado cuenta Bueno Entonces Entonces el camino El camino hacia la intuición Comienza Cuando uno empieza a darse cuenta De que es algo mucho más grande Que esto que está viendo Algo mucho más grande En nuestra energía Fíjense que maravilla Que maravilla Aún en un planeta no sagrado Aún en un planeta negativo Lo que quiere decir Que somos una humanidad negativa Somos almas negativas Que tenemos que salir De la negatividad Paso a paso Hacia adelante ¿No? Por empezar Hasta el 2117 Tenemos que salir De la era de Pisces Para conectar realmente Con Acuario Y Acuario será Será Realmente el renacimiento Para esta humanidad Ahí sí que empezamos A soltar un poco más De amarras mentales Negativas Muchas almas Van a desencarnar Definitivamente Sacarse la carne Van a desencarnar Definitivamente Para poder estar Desde otros planos Dimensionales Ayudando A los grandes cambios De tu humanidad Hacia adelante Hay muchas almas Preparándose para eso Se han entregado Porque quiere decir Que tiene la tercera iniciación Ya han entregado Toda su información A la esencia Quiere decir Que es la esencia La que está conduciendo A un grupo de almas Suyas Para que empiecen A hacer el trabajo De Digamos De evolución propia Y del resto Que tiene que ver Justamente con Los cambios Que se vienen Por eso Cuando Alice Bailey Escribía sobre El nuevo grupo De servidores Del mundo Nuevo grupo De servidores Del mundo Lo que ella Describía Era eso Que a partir De determinado Momento Y mucho más En el 2025 Iba a empezar Iba a empezar A activarse En la humanidad Muchos seres humanos Para que empiecen A resonar Desde otro lugar Porque ya habían Demostrado hasta eso Que calidad De seres humanos Eran ¿No? Entonces Cada uno Desde su lugar Iba a empezar A tratar La revolución De esta humanidad Por eso Lo que se dice Desde muchísimos lugares Es que nosotros Vamos a entrar En revoluciones Plutón Plutón El primer Si no me equivoco El 17 O el 27 El 17 de enero Perdón 27 de enero Acuario El 27 De enero El año próximo Se estaciona Definitivamente 20 años En la energía De acuario Impactando en el eje Leo Acuario Sagitario Nuevamente El pensamiento Humano Nuevamente El planeta En juego Eso va a implicar Que esta humanidad Va a buscar La resonancia Que tuvo Esa posición Planetaria De Plutón De hace Si no me equivoco 248 años Donde se produjo Por ejemplo La revolución Francesa Eso va a hacer Que se activen Los chakras Cardíacos Chakras Chakras Que están Recibiendo Desde el año 2001 Bien Desde el primero De enero Del 2001 Cuando empieza Virtualmente La era de acuario Virtualmente La era de acuario Están recibiendo Precipitación De energía Blanca Del rayo Blanco El rayo Blanco Dije Es el que Impacta En esto En el tercer ojo O la ventana Física del alma Como lo llamo Que tiene que ver Que tiene que ver Con empezar A ordenar Y empezar A ordenar Tiene que ver Con la palabra Muerte La palabra Desapego La palabra Cambio La palabra Infinito Y cuando Y cuando digo Eso Vuelvo A ver El eje Tauro-Escorpio Sagitario Entonces Ese eje Blanco Ese rayo Blanco Esa vía Psicológica Blanca Que la humanidad Entera Está recibiendo No es que Dicen Momentito Esto va para acá Esto va para acá No Precipita Y se ve Como la recibe El chakra cardíaco ¿Por qué? Porque la orden Es intuir La orden Es trabajar Para la intuición Porque en realidad Sabes todo Lo que va a suceder Pero no te estás Escuchando No estás Sintonizando Como tienes que Sintonizar Que eso tiene que ver Con aquello Que ya hablamos Que se llama La coherencia cardíaca El corazón Júpiter Y Venus Tienen que Coordinar Con Saturno La mente ¿Se acuerdan De Saturno? Cronos Karma Proceso De sanación Pero primero Fue la equivocación El error Todos tenemos Permiso Para equivocarnos Lo venimos Haciendo Todo el tiempo Cuando nos vayamos Y veamos La película De lo que teníamos Que hacer Veremos Hasta donde La pegamos Y hasta donde No Pero así Todo La evolución Funciona Así Todo Nosotros Podemos ir Hacia adelante Eso no significa Osla Eso no significa Que nosotros Tenemos que relajarnos Ya no tenemos Tiempo Para relajarnos No Tenemos Tiempo Lo único Que nos va a mostrar La brújula La brújula La brújula Es el chakra Cardíaco De cada uno Y en base a eso Vamos a ir Escuchándonos Escuchando Nuestro corazón Entendiendo Que es lo que Está pasando ¿Dónde Voy a hacer Mis Momentos O cómo Voy a hacer Mis momentos De introspección ¿Qué es lo que Voy a empezar A dejar De lado Que me está Molestando Que me está Conflictuando Y no sirve De nada Llevarlo Porque en realidad Comienza a hacer Grandes pesos En los tres Chakras inferiores Y quien no Pueda cambiar Lo que tiene Que cambiar Lamento Decirlo Pero ese Karma En Aries En Aries Hasta el 2027 Le va a demostrar Que la vida Es mucho más Pesada De lo que Cree Un pensamiento Liviano Es un pensamiento De desapego Es un pensamiento De entender Que la vida Es esto Que nosotros Estamos jugando Este juego Que este juego Lo delimitamos Entre todos O sea Que no tenemos A quien ir A decirle ¿Qué pasó aquí? Que a este juego Este juego De la vida O lo sacamos Entre todos O salen Unos cuantos Nada más Y los otros Vuelven a planetas Mucho más Densos Que estos Eso es lo que Sucede Así como Como los animales Que supuestamente Por ignorancia Dicen que Se extinguieron ¿No? Esos animales No se extinguieron Como no se extinguen Las almas A no ser Que suceda Otra cosa Esos animales Son llevados A otros planetas De menor vibración Esas Como esas almas Que después Van a tener Van a tener Que volver Al próximo Nivel Y en ese Próximo nivel Se encuentran Con este planeta Que no se sabe Si es sagrado O positivo Entonces Y dicen Pero que hermoso Planeta Pero mira que bien Lo que no saben Es que ya estaban Como muchos Como muchos En este planeta Que en realidad Esto ya lo conocemos Pero Para nosotros Es como nuevito Nivel de ilusión Vivimos en la Matrix Si la Matrix Es Disney Y quieren que sigamos En Disney Ay no Porque me duele Saber eso Más te duele No evolucionar Pero como no lo entendemos Está bien Listo Vaya para allá Usted siga ¿No? Y no Para qué voy a hacer Los cambios Mejor voy a esperar A morirme Sí pero Los cambios Los tiene que hacer Sandra No tiene que hacer La que viene La que viene O el que viene Ese tiene que ir Con los cambios Listos O sea Ya entendí Mirá lo que pasó Dice el alma Cuando era Sandra Pasó tal y cual cosa Fabuloso Hizo esto Hizo lo otro O No hizo nada Dios mío Tenemos más problemas Todavía ¿No? Entonces Uno Va Decidiendo Uno Va Decidiendo El nivel De su dolor El nivel De su sufrimiento No hay a quien No hay A quien Echarle en cara No hay a quien Decir Yo vivo esto Por tu culpa No Porque si vamos a ir A la física cuántica Ese otro Soy yo ¿Cómo hacemos? Estoy siempre Encerrada en lo mismo Esta humanidad Soy yo Como soy un átomo Puedo encerrar A toda esta humanidad En mi átomo Fíjense Que locura Que locura Sin embargo Que estoy diciendo Allá hay 8000 millones De habitantes De habitantes Sí Que son Una parte tuya Así que esto De la responsabilidad Evolutiva Es mucho más serio De lo que nosotros Lo vemos Y eso es lo que nosotros Vamos y rendimos Claro ¿No? Lo rinde Sandra Lo rinde Mi alma ¿Bien? Entonces como yo no me entero De lo que rinde Lo que pasa es que después Lo voy a tener que concretar Ahí viene la trampa Ahí viene la trampa Porque mi alma dice Sí, sí, sí Yo estoy consciente De esto, de aquello Genial, fabuloso Bien Empezamos A vivir Y Me someto a más pruebas Me someto a más experiencias Más emociones a enjuagar Más Más procesos de muerte A integrar Más desapegos A tener que trabajar ¿Por qué? Porque sos consciente Por eso La negación Para nosotros Es una gran arma De resguardo Por eso queremos Seguir siendo inconscientes Porque está buenísimo Entonces No, pero entonces Yo voy a estar En una religión Y ahí como me van a contar Cómo es Dios Entonces ya está Ya lo sé Ya soy espiritual Bueno Lamento decir que no Es más Estás en una gran negación Porque el secreto Es Caminar solo Para encontrarte Con tu Dios Y ahí no te puede llevar A nadie Ni Mucho menos Lo que está dando vuelta ¿No? Entonces Pero como estamos En esta matrix Todavía hay muchos seres humanos Cuando vengan los cambios De los que venimos hablando Que son cambios Que se producen Cada 13.000 O 14.000 años De acuerdo a los tiempos Movidos que tenemos Esos son Encuentros de planetas Binarios Quiere decir Opuesto complementario Negativizo Tengo un planeta Negativo Enfrente Porque vienen Como a Chequearse Energéticamente ¿Qué es lo que se chequea? La humanidad Que los contiene Los seres Que están haciendo Esa forma De ser De ese planeta ¿Por qué se dice Planeta Tierra? Mal dicho Planeta Tierra Porque somos seres Concretos Físicos Nos podemos tocar Nos podemos golpear Tenemos huesos Nos quebramos A ver De etérico No tenemos nada ¿No? Entonces Como somos Concretos Físicos Tiene que venir Otro planeta Bien físico De otro sistema solar Segundo sistema solar Totalmente Negativo Como corresponde Con nuestra vibración Y chequear Cómo estamos Dentro de esos Siete niveles De conciencia De humanidad Los que están Vibrando Bajo Los tres Chakras Inferiores Debajo Sí En los tres Chakras Inferiores Esos son Captados Por Los seres De ese planeta Energéticamente Por eso Algunos Se van Son los Grandes Cambios Todo lo que Va a venir Recuerden Atlántida Quienes Me preguntaban Que de qué Cambios Hablo Escuchen Los otros Videos Porque Cada vez Se puede Hablar Menos Pero Ya los Que me Vienen Siguiendo Saben De qué Estoy Hablando Y Para eso Esta humanidad Se está Preparando Porque por eso Nosotros Vamos a Grandes Cambios Físicos Que van A impactar En nuestras Emociones Y en nuestra Mente Y eso Finalmente Es Espiritualidad Y ahora Quién Sos Para qué Estás Cómo Te levantas Cómo Te reordenas Cuáles Son tus Capacidades Internas Qué Capacidades Creativas Tienes Ejes Eje Que va Va a Empezar Estar Cada V Más Activo Leo Acuario Las Capacidades Creativas Para Generar Conciencia En Conexión Con Sagitario El Planeta El Pensamiento Humano La Cultura Humana Cómo Vamos A Hacer Cómo Se lo Ve Este Planeta Cómo Se lo Ve Desde Afuera Sagitario Este Planeta Responde A La Energía De Sagitario Y Por supuesto Sagitario Es Un Formato Definido Eso Quiere Decir Que Nosotros Tenemos Que Formatear Nuestra Mente En Base A Lo Que Dice Sagitario Entonces Bueno Y Sagitario Por Supuesto Está En El Eje Opuesto Complementario A Géminis Y Que Es Géminis Shambhala El Gobierno Planetario Es Muy Lógica La Evolución Cuando Uno Puede Tener La Información Dos Más Dos En Serio Es Cuatro Aquí Abajo Allá Arriba Cinco Seis Siete No Porque Estamos En Lo Cuántico Allá Entonces Bueno Muy Bien Por Hoy Ha sido Mucha Información Quienes No Hayan Visto Lo Anterior Es Posible Que Se Vayan Quedando Colgado De La Palmera Yo Aclaro Esta No Es Información Normal Esta Es Bien Que Tiene Que Ver Con La Línea De Alice Bailey Con La Línea De La Teosófica Con La Línea De Steiner Con La Línea De Aquellos Que Empezaron A Describir Lo Que Es Lo Que Son Las Diferentes Dimensiones Donde Estamos Ubicados Que Es Lo Que Nosotros Tenemos Que Hacer Quiero Decir Es Información Cuántica Entonces La Es La De Alice Bailey Con Astrología Esotérica En Aquel Momento O sea Desde La Mirada Del Alma Hacia La Humanidad Ya La Astrología Tradicional En Sus Diferentes Vertientes Es Esta Humanidad Yo Miro Desde Arriba Bien Bueno Muy bien Como Siempre Bueno Chicas Muchas Gracias Quien Quiera La Espero En Youtube El Jueves A Las 9 De La Noche Si Bueno Besos A Todos Hasta Luego